En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar A través de una virgen elegiste tu nacer Y del trono descendiste a un pesebre siendo rey Gloria al Padre, nuestro Dios Gloria al Hijo y al Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de reyes nadie hay como tú Para revelar tu reino y alcanzar al pecador A la cruz no te negaste para dar un salvador Aún en tu sufrimiento tú veías más allá No pensaste en el precio Me entregaste en mi lugar Gloria al Padre, nuestro Dios Gloria al Hijo y al Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de reyes nadie hay como tú Al tercer amanecer todo el cielo resonó Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó Y la tumba se abrió y vacía ahora está Todas las generaciones esperanzas Todas las generaciones esperanzas encontrarán Por su sangre y por su nombre Por su sangre y por su nombre Libres somos por la fe Jesucristo ha bendido Nos resucitó con Él Gloria al Padre, nuestro Dios 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 Rey de rey, nuestro Dios Rey de reyes nadie hay como tú 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 Rey de reyes nadie hay como tú